Hoy se reunió el arco gremial docente, algunas de las cosas que sacaron en claro. Ahora vas a escuchar la palabra, por un lado de Ramírez, de Zuteco, por el otro de Fernández, de Amet, en donde cuentan esto que te adelantábamos hace apenas unos minutos, los descuentos que se están realizando a los docentes que no corresponderían hacerlos en este sueldo, sino que si bien se adelantó que aquel docente que parece le iba a descontar el día, corresponde hacerlo en el sueldo siguiente, además del tema del plus, que eso es tema aparte. Bueno, llegaron algunas conclusiones y una de ellas es que se van a adherir al paro nacional y también a la movilización del 20 y 21, así lo anunciaron unilateralmente. Un anuncio unilateral que no llega y que está basado sobre una mentira que comenzó en la Asamblea Legislativa cuando se habló del 35%, ningún docente va a llegar a ese 35% de ningún trabajador estatal en la provincia de Corriente. También podemos denunciar que con esta propuesta salarial anunciada por el Ministro Bastorre, el 50% de la docencia va a permanecer por debajo de la línea de pobreza, que hoy el INDEC marca 14.000 pesos, con un proceso inflacionario del 25% proyectado para este año. O sea que lo que hoy está sobre la mesa es sumamente insuficiente y nosotros rechazamos de plano. Primero porque es de carácter unilateral, porque veníamos discutiendo, porque aprovecharon ese día viernes justamente para cerrar la discusión y proponer esto, proponer esto que cierra con un 18% promedio en toda la escala y que el 50% de la docencia no va a superar la línea de pobreza durante todo este 2017. Hay denuncias de que docentes no han cobrado el plus o porque se adhirieron a las medidas de fuerza anterior. ¿Esto es así? Sí, eso es así. El día de mañana vamos a hacer una presentación en la justicia, los seis gremios en forma conjunta. Vamos a estar acompañados también con un grupo de docentes que han sufrido este descuento. Nosotros consideramos que es de manera totalmente irresponsable hacer un descuento a una semana de haber hecho una medida de fuerza, más allá de que la medida de fuerza no ha sido declarada ilegal. Así que en ese sentido estamos trabajando con nuestros asesores jurídicos para que el día de mañana hagamos una presentación en la justicia. Pero además queremos aclarar que el eje de la discusión del sector docente no se circunscribe exclusivamente al ámbito salarial, sino hoy podemos decir lamentablemente que el sistema educativo en la provincia de Corrientes está en crisis y exclusivamente por la responsabilidad del Ministerio de Educación de no cumplir con el acta que se firmó el año pasado, donde se habían comprometido a completar las juntas de clasificación del nivel medio para que existan los padrones en cada una de las escuelas, a normalizar el Consejo de Educación, que hoy está céfalo por no poner en posición el cargo a los vocales electos, a no completar el plantel de supervisores de todos los niveles y también, por supuesto, a no completar el plantel de las escuelas con personal de maestranza, con preceptores y con otras cuestiones que hacen que el sistema educativo realmente en la provincia de Corrientes está en una crisis muy profunda. El gobierno dice que ustedes llegaron dos horas más tarde el pasado viernes y ustedes dicen que en realidad nadie los estaba esperando. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Al gobierno lo esperamos desde el mes de julio del año pasado para tener una discusión salarial, así que yo no sé cuál es el problema de que podamos haber esperado dos horas, sobre todo con un cuarto intermedio, donde justamente los gremios docentes nos habíamos reunido para elevar una nueva protesta. Dicen que el horario era a las 18, llegaron ustedes 20, 10. Sí, le vuelvo a repetir, desde julio del año pasado que estamos esperando y no nos hemos ofendido y no nos hemos levantado de la mesa de discusión. Yo creo que eso también es una falta de respeto, de no respetar los tiempos de cada uno. Así como nosotros respetamos los ocho meses que ellos han demorado en convocarnos, podían haber respetado también las dos horas de gracia que nosotros habíamos pedido, justamente para elevar una propuesta que sea superadora a la que terminaron después firmando por decreto.